Después de Bankia, Cataluña Caixa es la entidad que más inyecciones de dinero público. Ha necesitado 12.000 millones de euros que el gobierno, por cierto, ya da por perdidos. Surgió de la fusión de tres cajas. Los directivos de la más importante, Caixa Cataluña, responden ahora ante la justicia por su comportamiento al frente de la entidad. Cuando la caja se asomaba al precipicio, ellos se subieron incluso más sus salarios y en algunos casos pactaron indemnizaciones que hoy ponen los pelos de punta. Sara, vamos a hacer memoria para empezar. 19 de enero de 2010, ¿qué pasó ese día en el Consejo de Administración? ¿Qué recuerdas? Bueno, pues que en el orden del día, como siempre, venían aprobaciones de crédito y uno de los puntos era la comisión de retribuciones, sin más explicaciones. Se dijo que el director general se aumentaba 200.000 euros y el director general adjunto 300.000 euros, todo de golpe. Les dije que estaba indignada porque ya se habían pedido 1.750 millones al FROB, se preparaba un ERE de 1.300 personas y se cerraban 350 oficinas. Entonces, les dije que era indignante que esto se produjera así, que evidentemente esto no era un incremento del IPC, sino que se estaba arreglando el sueldo para el futuro. Fuiste tú la única entre una ventana de personas que dijo que no, la única entre 20 que dijo que no a esa subida en plena crisis. La única que votó en contra. Es más, hice responsable a todo el Consejo de Administración de esta decisión. Se hicieron unos cursos para los consejeros donde habían los políticos. Eso quiere decir que, a ver, es muy absurdo decir que no sabían lo que era el debe y el haber, lo que eran imposición, cédulas hipotecarias, desconocían todo. Pero estaban ahí votando y aprobando cosas importantes para el futuro de ellos. Exacto. ¿Tú estabas ahí representando a los trabajadores? ¿Quién había a tu lado? ¿Qué personas había? Muchos de ellos eran personas competentes en su ámbito profesional. Por ejemplo, había hoteleros, es decir, empresarios, propietarios de hotel. Había empresarios de la construcción, un empresario del vino. Nos encontramos muchas veces que aprobábamos cosas y después de aprobadas, cuando estábamos por los pasillos, nos decían, oye, ¿esto qué significaba? Así como los impositores, los clientes, nos preguntaban, ¿esto significa esto? Los políticos eran más discretos y no enseñaban la oreja. Ellos seguían un poco la línea del partido a la hora de votar, ¿no? Seguían la línea de la persona que estaba... Bueno, es que al final resulta que todos votaban lo mismo, que era lo que presentara el tándem director-presidente. La denuncia la interpuso a la fiscalía, pero me gustaría recordar que fue a resultas de que por parte de la CUP precisamente se enseñara el contrato de alta dirección del señor Adolf Tudó, porque hasta el momento no se había hecho público este contrato. Es a raíz de todo lo que comporta el conocer las prestaciones desorbitadas de este contrato que la fiscalía actúa, no antes. A pesar de que los imputados vienen diciendo que la entidad estaba bien, que estaba correcta, era solvente, entendemos que por la documental que hay en la causa, de ninguna manera esto era así. Estaba, incluso nosotros nos atrevemos a decir, en una situación de quiebra total. Yo no creo que los miembros del consejo, que había un comité de retribuciones, un día por la mañana se despertaran y dijeran, mira, vamos a subir el sueldo al director y al subdirector adjunto. Aquí había un mandato. Yo entré en 1971, a 48 años de servicio. Este final es vergonzoso, es denigrante. Este final yo no lo hubiese imaginado nunca.